Gladiadores Aztecas de Lucha Libre Internacional Le da la cordial bienvenida el día de hoy A que conozca lo mejor de la lucha libre internacional Aquí en Chicago Nuevamente muchas gracias por estar con nosotros Y comenzamos Esto es Gali ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Saca el gringo loco con su compañero Golden Dragon. Lo levantan a Urus. Lo ponen contra el galleta. Ahí en la cuerda tercera. Ahí le recetaron una de las galletas de David. Va, pasa por abajo del tendedero. Viene, le quitó y le pegó a su compadre. El gringo loco viene media vuelta. Receta con derecha de ahí. Espérenme ahí. Esquiva Rey Orus. Y vámonos con los tres. El granchazo que le dio al gringo loco. Vale, a los pedos. Y como dice rápido, lo dejó la mano. Ahí viene Rey Orus. La mitad le cortó el camino. Con una pata. No, 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 no. Ayuda, sí, no, nada. La mandíbula de Rey Orus ahora está ahí. Queriéndole cortar la respiración. Golden Dragon. Pero Michael Santiago, el referente, mire, no se está dando cuenta. Que Flamita lo estaba literalmente ahorcando. Y ahora sí, en el centro. Están buscando la manera de visitarse. Y Flamita lo avienta directamente a la bota de Golden Dragon. Y ahora sí, en la esquina peligrosa. En la esquina equivocada. Golden Dragon sometiendo al raro. Esa un estilo de cangrejo. Le está haciendo el tratamiento que hace el criropráctico oficial de Gali. Le tronó toda la espalda. ¿Quién? El doctor el criropráctico del doctor Cavazzo. Ah, ok. Y ahora sí, va directamente haciendo el trabajo. Último, los rudos. Bordando al Rey Orus. Y los médicos en la esquina discutiendo con Michael Santiago. Pero lo están agarrando de mandado el corteo de Michael Santiago. Llegó a 1-2 sin codo. Mal le fue a Rey Orus en esta intervención. Iba a decir intervención quirúrgica. Pero casi, casi, casi lo digo. Y ahora sí, tremendo raquetazo para la Miss. Parece que cambiaron. Solamente para que vean a quién van a castigar ahora esta estencia de rudos. Flamita va a los aires. Castigo al codo derecho. Saludo cordial a Michelle Ochoa. Que nos está haciendo el favor de amplificarnos. Comparto la transmisión. Recuerda que la mejor noche libre es Gali. Luchatv.com Y visítanos en TikTok donde las mejores tomas, las mejores maniobras. Baila del Atómico solo está aquí en Gali. Michael Santiago se está cayendo infantilmente en las trampas que le está atendiendo Flamita. Junto al gringo loco y a Golden Dragon. Cayó como niño inocente. Y ahora sí, trabajando los base guards. Y Flamita ante el campeón Warriors. Y tómala, castigándolo tremendo. Y ahora sí, corazón para el Ere clandestino de parte del gringo loco. Y lo agarro con todos. Ahora están, van a gloriándose con el público. Y llegado. Tome, pero lo recibieron muy mal. Y ahora sí, en la transmisión, la voz de Gali, Tico Fernández, acompañándolo a Gabriel Ángel. Y ahora sí, dando la mejor información de esta narrativa. Este es un deporte espectáculo aquí en Gali. El Golden Dragon utilizó al gringo loco como escalón para darle una patada voladora. Viene el Rey Oro, se le colgó al gringo loco como chango en la espalda. Y ahora sí, no se despega. Sí, lo despeinó. Uy, saboreando, Rey Oro, la cuerda. Flamita, muy forzosamente lo saca. Y ahora sí, no me da la misión. El campeón Warriors anda en peligro. Sí, definitivamente, la ola se ha ido para ese lado del cuadrilátero de... ...de la estructura del gringo loco, Golden Dragon. Y el gran motor de Flamita. Hay que recordar que estos lajedores ya van por su segundo aire de esta noche. Y lo digo para derogar. Hablando de aires, gracias a ustedes. Mire, le va a quitar la máscara. Uno, dos, tres. Eso se está dando mucho últimamente de quitar la máscara. Michael Santiago lo impide. Ahora lo está hablando de la parte de atrás de la máscara de Aramil. Lo depositan ahí. Se sienta en la tercera cuerda. Gracias, portaporte. Yerbelita Six. 50 estrellas. Tremendo soporte. Nos está brindando en esta función. Galiz Navidad. Y recuerda compartirlo para que sepa, que se sepa todo el mundo, que la mejor lucha libre es Galiz. Y ahora sí, Aramil. Gancha ese tremendo pago del gringo loco. Y esquiva. Y va con el castigo. Espera a Rey Oros. Y trabajo en equipo de estos técnicos. Torre de control. A menos de acumular. ¡Bien! ¡Bien! Mandada voladora. Llegó. ¡Cámero, Trujuello! No, cambio de opinión ahí en el filo del ring, 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 pero... ¡Oh! 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 Ahora con tiempo de seguridad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué pena mayor antes de eliminar a mí! ¡Y clima especial de party Regero! Y del tierras grandestinas Aerobey, y ahora sí, los brudos se la ven roca viva. Se la están viendo feo, feo como Meteo ¡Viene! ¡Oh! La mitad... Viene... un deos dos y... ¡Y el codo! ¡Y el codo, tico! ¡No! ¡Ay, señor! Ahora sí, literalmente, el cerebelo. Le hizo la finta, paró y lo presentó en el segundo. ¡Tremenda maniobra! Y nomás el gringo lo salva. Llega rompiendo el gringo loco con un manotazo a la espalda de Aramis. Lo tira contra la esquina. Aramis lo recibe. Una voltereta y un remolino. Viene, una viene, como dice Indira, la Canadian Thingy. Y en el conteo de Michael Santiago Ray-Bowles rompe con patada al hombro del gringo loco. Y esto está bueno. Esto está bueno. Esto está prendido. Esto está que arde el gallinero. ¡Toma, tuya, mía! Reparte de todos. Y al final de cuentas, el gringo con una patada detiene al Rey Horus. ¡Uy! Ahora sí se recupera. ¡Cuidado! ¡Ahí, buenazo! ¡Uy! ¡Tremenda estampada! ¡Le dio al gringo! ¡Lamita sale! ¡Viene el fin de losis! ¡Misma! ¡La misma dosis! ¡Viene el conteo de Michael Santiago! ¡Una! ¡Y rompió Golden Dragon! ¡Uy! ¡Yuyuy! ¡Va contra las puertas! ¡Lo agarra el Rey Horus! ¡Uy! ¡Una silla eléctrica, pero por la parte del frente del Rey Horus! ¡Va contra la voladora! ¡Rompe! ¡Como pudo el conteo! Esto está bueno. Esto está bueno. La lucha estelar de Galicia Navidad. Está que arte. No se puede tomar ni un guante. Pero caliente que está ahí, Flamita. Va a la tercera cuerda. Cuidado, porque va a volar Flamita. Pero ahí está, muy cerquita. ¡Arami! ¡Lo agarró como venía! Y así lo tiró. Se le quita. Entra Gringo Loco. Flamita se va la doble. Lo recibe. Flamita se va la doble. Ahí está. ¡Pura patada! Esto parece una pelea de Campufu. ¡Campufu! 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 ¡Acción de todos lados! ¡Troce de uno de los Jal! ¡Golce más! ¡Golce bienes! ¡Cuidado el público! ¡Aplauden! ¡Porque están tendidos todos estampados en la lona de Galicia! Todos ya se ganan más de lona del cuadrilátero de Galicia Navidad en Merrill's Park Illinois. ¡El público se anima! ¡El público se volvió loco! ¡Ahí va Golden Dragon! ¡Le da media vuelta! ¡Arami lo devuelve! ¡Ahí Flamita recibido por una patada a la barbilla! ¡Se quita! ¡Ahí viene el Gringo Loco! ¡Pasa por la tercera cuerda! ¡Lo recibe con un antebrazo! ¡Viene, viene vuelo! ¡Toco! ¡Toco! ¡Para el Gringo Loco! ¡Va a haber otro vuelo garantizado! ¡Va a haber otro vuelo! ¡Ahí está Flamita, pero no! ¡Probó, comió! ¡Probó y comió! ¡Oh! ¡A vuelo! ¡Y ahora para Flamita tope! ¡Y ahora sí! ¡Va a cumplir! ¡Regarus! ¡Una, dos, y! ¡Se la llevó! ¡Y! ¡Se acabó! ¡Ahí viene la muchacha! ¡Que se llama victoria! ¡Porque! ¡Ay lo voy! ¡Y ahora mí! ¡Y Regalus! ¡Vencieron! ¡A Flamita! ¡Y a los Benzas! ¡Que bueno! ¡Que bueno estuvo esta lucha estelar de Galista Vidal! ¡Amigos y amigas! ¡Que bueno! ¡Fuego es poca la palabra! ¡Mi nombre es David Ángel! ¡Tico Hernando! ¡Estamos de Gali! ¡Y ahora sí! ¡La gente! ¡Agradece! ¡Con lluvia de billetes! ¡Billetes! ¡Monedas! ¡Y por ahí pidieron un bonito a la lona! ¡Agradeciéndoles el esfuerzo de esos gladiadores! ¡No solo de los tres ganadores sino de los seis!